Buenas noches para todos. Yo pienso que sí, bueno, ustedes conocen mejor la historia de Guatemala y todo lo que ha venido escalando poco a poco. Sí, creo que fue muy gratificante. Yo felicitaba a los jugadores porque nos hicieron emocionar, nos hicieron vibrar a todos los que estábamos afuera por su gran esfuerzo, por su solidaridad, por su buen quehacer de golísticos, por meter cuatro goles. Es algo significativo porque nunca bajaron los brazos, no fuimos 0-0 al medio tiempo y el equipo insistió, insistió en un proceso de demolición que golpe a golpe fue ablocando al rival. Fue un maravilloso espectáculo, el festejo del primer golpe. Todo el mundo saltó y los jugadores de la banca van. Se ve un equipo tan solidario que transmite eso a la tribuna que también se veía muy emocionada y creo que fue vital el apoyo que nos dieron, ha sido 19 mil personas aproximadamente para no aflojar en el intento de ir y desistir hasta que cayeran los goles. Realmente muy contentos por los jugadores, por la afición, porque hoy somos de la Serie A, que creo que es donde tenemos que estar de acuerdo a la cadena de los jugadores porque vamos a jugar un torneo muy importante como la Copa Oro. En fin, contentos, muy agradecidos por los jugadores. La verdad que estuvimos tres semanas concentrados y es un grupo de jugadores muy solidarios, se lleva muy bien entre ellos a pesar de la realidad que tienen, que se esfuerzan en el entrenamiento, en los partidos, están pendientes. La verdad que en general muy contentos por lo que representan los jugadores y por la alegría de la gente. Buenas noches a todos, pues feliz por el gol y por lo más importante, como es el profe que el equipo se entregó y se logró el gane y pues se siente bien estando ahí, celebrando este partido con todos, con el profe, con los jugadores y con la gente de Guatemala. Y pues se logró y pues vamos a seguir sumando. El tiempo de la Mali que que habían hecho un extraordinario primer tiempo y que tenemos que seguir iguales, insistiendo, insistiendo que el gol iba a caer, no teníamos que perder el orden para que no nos agarraran el otro gol, porque el primer tiempo nos enseñaron que les doblaba muy bien, que Nico Hager hizo dos atajadas muy buenas en el 0-0, que fueron muy importantes, pero no dije nada especial, o sea que teníamos que insistir. De hecho no hicimos cambios en el medio tiempo, hasta por ahí del minuto 12-15, solamente el chucho por la chila, pero el equipo estaba bien, había que dejarlo y además muy metido, muy concentrado. No, 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 además teníamos por norma no hablar del arbitraje, los hábitos se equivocan en todas partes del mundo, a veces a favor y a veces en contra, y nosotros nos dedicamos a jugar sin pensar en el arbitraje. Sí, yo pienso que pues, nos entregamos, seguimos sumando, yo creo que el primer tiempo, como dijo el profe, pues estuvimos contentos como estamos jugando, no se podía anotar, pero sabíamos que el trabajo estaba allí, que estamos llegando y pues se sintió bien, pues meter el gol y el primero y pues, pues, pues trabajando con mis compañeros y con la banca, con todo, se sintió y con toda la gente que me está apoyando en este hotel y pues, yo creo que después de eso, pues ya comenzamos a tener confianza otra vez, como equipo y pues se anotó con los cuatro goles que metimos hoy. La práctica fina es algo muy importante para abrir, porque a pesar de que llegábamos el cuarto ya hemos podido completar y sí, tenemos que elaborar una jugada con el caballito, que no es muy alto, no lo, no lo marcan mucho, pero que agradecemos bien y pudo llegar de atrás y, y la verdad, porque agradecer también a los, a los equipos y a los efectivos, porque nos, nos ceden a sus jugadores durante tres semanas, ahora pudimos estar con ellos y eso no da tiempo para poder tener estas jugadas a, a balón de tenida que, que finalmente nos dieron el rey, ¿no? La verdad, agradecer a los, los equipos que, que ceden a los jugadores para la selección nacional. Bueno, la verdad que nos, creo que todas las selecciones en el mundo tienen el mismo problema, de, en realidad, que los equipos, eh, les sean jugadores, ¿no? Y ahora que tenemos legionarios, además, siempre tenemos que estar buscando a eso, eh, viene la Copa ahora que es en junio, pero, que no hay, no hay torneos en general en el, en el mundo, ¿no? La Copa ahora, ¿verdad? Pues, siguen siempre, pero, pero, en otro calendario, los americanos. Pero buscar que nos, que nos, como esta vez, que nos presten los jugadores el mayor tiempo posible, y eso es un problema, entre comillas, que tienen todas las selecciones en el mundo, porque hay muchas selecciones que tienen, tienen, o repartidos por todo el mundo, como nosotros también cada vez tenemos más y queremos tener cada día más jugadores jugando en el extranjero. Con lo que da, la verdad, que los, los equipos operan bien, tenemos buena comunicación con los técnicos y tratamos de coordinar para que nadie se haya perjudicado. Sí, significaba, por la importancia del partido, por el escenario que se dio, por miles de guatemaltecos impulsando a, a nuestros jugadores desde el primer minuto, y con un club también miles, tal vez millones, en frente del televisor, eh, emocionando y durando. Realmente, eso se trata de la vida, de emocionarse, de durar, de vivir intensamente. Y yo me emocioné como, como técnico, ahí afuera, con el, con el esfuerzo, con el buen que hacer y con el festejo de los goles, no solo de nuestros jugadores, sino de, de toda la gente en general, ¿no? Yo creo que, no nos vamos contentos hoy día. Pues sí, pues, estoy feliz que el equipo ganó, y que el gol fue, fue algo que, que ha ido para el equipo que gane el partido. Y, pues, feliz, regresar a casa, en un importante partido del sábado. Espero estar, pues, convocado, estar ahí con, con el equipo del club. Pero, feliz, contento, y, pues, celebrar esta noche, un poquito, pero, regresar a casa de mañana. Sí, Jonathan Franco está, va a estar en, en los planes, porque es muy buen jugador, es versátil, además está muy bien ubicado mentalmente. Yo creo que, o cualquier entrenador, va a estar muchos años en, en la selección nacional, ¿no? El juego contra Panamá nos costó mucho el primer tiempo por, por algunas cuestiones de ritmo. A veces, para desarrollar, por ejemplo, el, el esfuerzo que ha hecho Alejandro Galindo estos 15 días, porque él venía de Bencoban de estar lesionado, de jugar muy poco, y estuvo trabajando casi todos los días, hasta mañana y tarde, para, para mejorar su ritmo, para mejorar su condición física, y creo que hoy dio, un, un, un muy buen partido, ¿no? Sabíamos que no iba a aguantar los, los 90, ni, ni con Belice, ni ahora, pero, cada vez fue aguantando más, y fue muy importante para nosotros, en su parte, para que mejorara todo. Hoy no tenemos queja, ¿eh? La verdad, los, los equipos siempre cooperan con, con la selección, en la medida que se puede, repito, tuvimos buena comunicación con los equipos, y ahí nosotros hablamos con ellos, a ver, tratando de, que nadie haya perjudicado, ni el, ni el, ni el equipo, ni la selección, luchamos el, el jugador, en eso no tenemos problema, siempre vamos a querer tener los jugadores el mayor tiempo posible, para, coordinarlos de la mejor manera, para organizarlos de la mejor manera, que es algo que todas las selecciones del mundo tienen ese problema, tienen muy poco tiempo jugador. Ya estamos en directo a través de la red, Rubio y de la igual forma, un tema importante para esto, porque se tendrá bien poder ir conociendo bolistas, lo de Aarón Herrera, y por supuesto, Arquín y de Sordoñas, podrían estar figurando en juras convocatorias para usted, sabedor, lo de la Copa Oro, y por supuesto, lo de la Liga, ¿no? Sí, claro, son dos muy buenos jugadores, y van a estar considerados de la misma manera cuanto a Pelé, es otro que también nos, nos puede hablar mucho, y seguimos, seguimos buscando jugadores, y seguimos viendo los jóvenes acá, y vienen el, el, del sub-20, y ahí creo que los que se muestren, los iremos jalando poco a poco, dando el sub-proceso, pero siempre buscando más jugadores y más posibilidades, y que haya más competencia en el equipo, porque cada vez más los jugadores quieren venir a jugar con nosotros, y los mismos jugadores de Estados Unidos ya nos empiezan a llamar, los que son más jóvenes, entonces creo que eso es muy gratificante y muy importante, no solo para la selección mayor, hay que estar yendo jugadores de 15 años, 17, 20, para ir sembrando.